No, no soy santo, pero sí de tu devoción. Hoy estoy muy contenta porque estamos en un lugar muy especial en el estudio de Fausto Alzati Fernández, un poeta, un actor, un escritor, un tatuador muy versátil, además de ser influencer en redes sociales, además de ser muy padre y ser actor de dos películas muy importantes, muy de arte, y también él versa sus poemas de una forma muy especial. Gracias, Fausto. Gracias a ti, Ximena. Bienvenida. Oye, este libro que a muchos nos ha llamado la atención es Acá También Tengo Cómo Quererte. ¿Cómo convenciste a las personas para que se estaran su piel y poner tu poesía? Fue un proyecto que empezó como un experimento. La verdad es que no sabía cómo iba a resultar. Se me ocurrió conjugar las dos cosas que estaba explorando y haciendo en el momento, que era escribir y declamar poesía y tatuar. Entonces propuse en redes sociales que iba a tatuar unos cuantos. Y esperaba, pues ya sabes, que llegaran cinco de mis amigos y dijeran, pues bueno, vas, ¿no? Así. Y de hecho, ni uno solo de mis amigos vino, pero llegó mucha gente y poco a poco se fue amplificando. Se corrió la voz de persona a persona y también muchos medios empezaron a ponerle atención al proyecto. Y acabé tatuando todo un poemario en 180 personas, verso por verso. Hubo personas que le tatué casi todo el poema, personas que le tatué dos palabras. Pues ahora resultó en una forma muy distinta de circular, que ya no es en papel, sino en piel, y de leerse en muchas distintas circunstancias, ya sea en una alcoba, en un autobús, en un restaurante, en un bar, en la calle. ¿Y te dice la gente cuando terminas de tatuarla? Porque es algo que va a estar con ellos toda su vida. La lectura del poemario se vuelve mucho más versátil, mucho más amplia, y inadvertida también. No sabes dónde o cómo va a suceder. Y por otro lado, hace evidente una cosa sobre el lenguaje mismo, que el lenguaje nos atraviesa, atraviesa nuestra experiencia, atraviesa nuestro cuerpo, y que el poema se construye, sí, bueno, yo lo escribo, pero quien lo lee y habla quien lo aporta en la piel, de alguna manera también es autora, porque también lo resignifica día con día en su piel, en su movimiento, en su interpretación. ¿Cómo fue esa transición? De ser escritor, poeta, y de repente actor, ¿no? Hacer performance muy interesantes cuando reclamas tu poesía y todo esto con música y cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, comencé a tatuar por ansiedad, básicamente, ¿no? Porque estaba un poco harto de escribir y de todo el bagaje retórico y conceptual de estar escribiendo, ¿no? Y de todo el proceso de estar editando y pensando y tantas palabras y tanto que hay que considerar en ese proceso que es conceptual, discursivo, y quise hacer algo con las manos, algo que fuese mucho más tranquilo. Casi como terapia ocupacional empecé a tatuar piel de cerdo, y poco a poco empezaron a llegar amigos míos a pedirme oye, pues hazme un círculo, administra, o así, lo que sea. Y después, pues, sus novias, luego sus primas, luego sus amigas, luego sus novios, luego sus amantes, y empecé a tatuar a mucha gente y se me empezó a llenar la semana de tatuajes. Por ello, empecé a tomar cursos de dibujo y a mejorar técnicamente cómo lo estaba haciendo y empezar a desarrollar un proceso de interpretación. Es decir, yo prefiero que alguien llegue y me cuente un sueño o una vivencia o un sentimiento o una experiencia e irlo traduciendo a un símbolo, sintetizando un símbolo en una imagen y tatuarlo. Y en tanto a lo otro, creo que me interesa la expresión como tal más que sobreidentificarme con una ocupación o un gremio. Oye, y vas a hacer un documental. Voy a tatuar un poema. Es un preámbulo a mi siguiente libro que voy a tatuar en 50 personas. Son 25 dibujos y 25 poemas cortos. Y como previo a eso, voy a tatuar un poema mañana y se va a documentar todo el proceso en el video, audio y demás. ¿Ya tienes nombre? Para el libro sí, se llama Los Evangelios del Cierro. Son poemas e imágenes que usan el símbolo de un venado como eje de reflexión. ¿Cómo llegaste a los 40.000 seguidores? Lo que he hecho es subir imágenes y cada vez he aprendido a seleccionarlas mejor y publicitar lo que hago. Todas las personas que tienen la capacidad adquisitiva de pagarse un tatuaje decente, bien hecho, etcétera, etcétera, pues tienen un smartphone. Entonces, es una manera muy pronta de darles acceso o de invitarlos a que conozcan mi trabajo. Oye, ¿y cuándo se estrenan la película esta? La última que filmaste. Love Me Not, de Luis Miñarro. La parte en la que yo participé, se grabó en el desierto, en Chihuahua. El año pasado estuvo dando la vuelta en festivales de cine por todo el mundo. Entonces, la idea era que es un ejército internacional que está en un desierto, es un poco como Irak y lo que más se les ocurrió fue Chihuahua. Y todos querían que yo fuera un soldado y que fuera mexicano y les dije sí, pero la única manera que hace sentido un soldado mexicano güero es que fuera norteño. Entonces, hice norteño al personaje. Oye, ¿y dónde conseguimos tu libro? El de acá también tengo Cómo Quererte, solo lo pueden conseguir conmigo. O sea, ¿te tendremos que contactar en tus redes sociales? Que me escriban a cualquiera de mis redes sociales. La que realmente más uso es Instagram. Twitter me entretiene, pero me parece un lugar muy hostil. Pero sobre todo en Instagram es arroba agujas y tinta. Ahí me pueden escribir, me mandan un DM y me mandan un lugar muy hostil. Y me mandan un lugar muy hostil para, ya sé que pasen al estudio por el libro, ahora se los envíen. Fausto, gracias por esta entrevista. De verdad estamos muy agradecidos porque nos dieras tantas primicias de tu próximo libro, del documental. Y sobre todo que conozcan en las imágenes que están apareciendo y que verán todo el trabajo de Fausto, un artista multidisciplinario. Sí, ¿verdad? Multidisciplinario. Que de verdad no van a tener empacho en ver todo lo que hacen. No se van a aburrir. Es genial. Fausto, alzati Fernández. Muchas gracias. Gracias a ti, Gimela. Gracias por ver.